¿Cómo unir dos generaciones? ¿Estamos listos para aprender? Lucas capítulo 1, desde el verso 34, dice Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el Santo Ser que nacerá en ti será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes, decí conmigo sexto mes. Para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. ¿Cuántos estamos creyendo esto? Así conmigo, nada, nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth, la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Observen eso, un saludo y la persona que está en casa es llena del Espíritu Santo. Notemos esto porque tiene que ver. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y un último pasaje es el verso 56 del capítulo 1. Dice, y se quedó María con ella como tres meses, después se volvió a su casa. Decí conmigo, tres meses más. Hasta acá la lectura de la palabra. Si bien en toda la historia de las familias, las diferencias generacionales, las diferencias de edad, las generaciones piensan distinto. Los chicos, los jóvenes piensan de una manera, los grandes, los adultos y los viejos piensan. Casi dije pensamos. Bueno, hagámonos cargo, estamos camino a eso. Los pensamientos son distintos. Ahora, me hice una lista de cómo fueron en la niñez nuestros mayores de hoy. Ejemplo, en la escuela. Yo hablo con mi papá y me dice, no, yo fui hasta tercer grado. Y le dije, ¿abandonaste el colegio? Me dice, no, no había más. Y le digo, ¿pero cómo tercer grado? Sí. Y en tercer grado aprendiste, sí. ¿Y por qué no seguiste el secundario? Porque no había. O sea, que en muchos de nuestros mayores, su formación escolar, su formación intelectual, está reducida a pocos años. ¿Cómo son los jóvenes de hoy? Nacen, reciben la BSG y ya lo inscriben en el jardín. ¿Sí o no? Hay jardines maternales. O sea, léase, tengo que trabajar, no tengo con quien dejarlo, lo enchufo en la escuela. Ahora me van a escribir alguna maestra. Pero es así, tenemos jardín, salita, nosotros ya, nuestro hijo fueron a salita de tres. Pobrecito. Salita ahora, ¿cuánto hay? ¿De dos? Salita de dos. Entonces, hoy vos no solamente tenés salita de dos, tenés primario, tenés el secundario, tenés la universidad, tenés posgrado. Ahora ya, antes era tres años, ahora son 50 años. Y si querés estudiar toda la vida, podés. ¿Me están siguiendo? Miren las diferencias generacionales. Y estuvimos enseñando estos días que cada vez que el cielo se abre, no se abre para condena, se abre para buenas noticias. Y hoy declaro sobre tu vida que cielos abiertos están sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Y no es para condena, no es para reproche, es porque vienen nuevas y grandes noticias que cambiarán para siempre la historia de tu apellido. ¿Cuánto dicen amén en esta mañana? ¡Amén! Y entonces, dice que ya estaban avanzados en edad. Eran literalmente viejos. ¿Por qué? Porque Zacarías había terminado su trabajo en el templo, o sea, se jubiló, tenía más de 80 años. Y la mujer estaba a la par, eran compañeros, ¿me entienden? Y la señora anciana ahora está embarazada. Y dice la Biblia que Elizabeth no se dio a conocer, no salió. No va a ser cosa que alguien con sus palabras entristezca la bendición que estaba en curso. Hay cosas que Dios te va a bendecir acá, pero que vos tenés que... Porque la bendición va a venir igual. Pero ¿cómo vas a estar vos para disfrutarlo? Cierro paréntesis y continúo. Llevaba Elizabeth seis meses de embarazo. Y hay otra situación. Hay una jovencita llamada María, que estaba de novio con un chico llamado José. Porque nosotros acá no imaginamos María y José que eran 27, 30 años. No, eran jovencitos. No habían llegado a la edad de los 20 años todavía. Y de pronto está María, los cielos se abren. El ángel desciende y trae una noticia. Vas a ser mamá. Dios te ha elegido. El Espíritu Santo te cubrirá. ¿Y sabés lo que hizo María? Zacarías dice, ah sí, no me diga, ¿cómo va a ser? Y María dijo, sea hecha tu voluntad. En mi concepto de las cosas, no lo entiendo. Pero confío en que lo vas a hacer. Miren la diferencia. El mayor dice, ah sí. Angelito Gabriel, ¿sabés la cantidad de años que tengo vivido, papá? He visto bajar ángeles, arcángeles de todo. La experiencia de vida de Zacarías cuestionó el milagro que Dios traía sobre su familia. Pero el no saber no quita que no seas bendecido si sabés direccionarlo. Dios no pide que sepas todo en esta mañana para que haya un milagro sobre tu vida. Lo único que pide que si hay un milagro y una bendición que no entendés por qué viene sobre tu vida, que confíes y le digas, haz como tú quieras. Haz como tú quieras, haz como tú quieras. Y dice que María concibió. Escuchen. Y ahí comienza el relato. Y dice que cuando pasa eso, pasaron apenas unos días, ni siquiera una semana, entre que la visitó el ángel y que María dice que de pronto se puso de pie recién había concebido y la fue a visitar a Elizabeth, a su pariente. Ahora uno dice, bueno, se tomó, qué sé yo, salió de escalada a Banfield o de escalada a Temperley, se tomó el tren, se tomó el bondi. No, no. Fue de Nazaret a las colinas de Judea. ¿Sabés qué distancia hay? 80 kilómetros. Dos generaciones separadas por una distancia. Elizabeth estaba a 80 kilómetros y la condición de vida de Elizabeth, no le permitía hacer esto, pero la condición de María, sí. Y dice que María se levantó y caminó 80 kilómetros, recién concebida. ¿Me escucharon esto? Se calcula que por el territorio tardó dos días en llegar. Y cuando llega, entra. Hola, Elizabeth, hola, qué linda que estás. Tía hermosa, tía o prima, no sé lo que era, la cuestión que era. Vamos a ponerle que era una tía o la prima. Dice que eran parientes. Dice, qué lindo, qué linda casa, cuánta alegría. Porque Elizabeth, ¿cuánto tenemos una tía divertida, una vieja divertida? ¿Cuánto tenemos? Eso es una Elizabeth. Dice que Elizabeth era de buen ánimo siempre. Y había llegado a la ancianidad, era anciana y era divertida. Y la llamaban, leímos, la llamaban la estéril. Número uno, no tenía su sueño. Y número dos, era castigada por su condición. Pero ninguna de las dos cosas negativas lograron quitarle la sonrisa y la alegría a Elizabeth. ¿Por qué estamos felices? ¿Por qué somos alegres? ¿Porque tenemos todo lo que queremos o porque decidimos serlo? Cuando nosotros decidimos ser felices, lo que hay, Señor, gracias. Lo que no tengo, Señor, gracias. Sigo esperando y confiando. Pero nada de lo natural puede condicionar mi alegría que sos vos. ¿Me están entendiendo? Y dice que cuando entra María, dice, ¿dónde estás? Porque había alegría en esa casa. Porque una casa sonríe. ¿Sabías eso? A mí me gusta el tema de los autos. Y alguien me preguntó, dice, ¿cómo compras autos usados y que estén buenos? Y porque veo, si sonríe el auto, me gusta. ¿Y cómo rayos te va a sonreír un auto? Claro. Porque de acuerdo al dueño, así es el auto. No importa la edad del auto. Yo he comprado cosas que casi han orado por mí por lo que compraba. Pero los restauraba. Porque no me alcanzaba para más, no te creas, porque es otra cosa. Y para mí era, ¿pero qué? Le ponían empeño. Y lo lavaba, aunque estaba todo podrido el auto, pero yo lo lavaba. ¿Por qué? Porque le ponía mi pasión. Y un día junté plata y le cambié un guardabarro. Y otro día junté plata y le hice un parche al tapizado. Y con el correr de los tiempos ese auto quedó lindo y se vendió rápido. ¿Por qué? Porque de acuerdo, vos podés tener un cero kilómetro y entrar y que haya papas creciendo. ¿Me están entendiendo? Así son las casas. La condición de vida no te da la casa. ¿Vos le das la condición de vida a la casa? La alegría. La frescura. Hasta las plantas están diferentes. ¿Vos entras a una casa donde es cascarrabia? ¿Cuánto conocemos gente? Después lo editamos eso. ¿Cuánto conocemos gente que la saludas y... ¡Feliz Navidad! Con todo lo que hay para festejar. Las plantas están tristes. ¿Sabías eso? ¿Por qué? Porque el espíritu de vida lo da quien la habita. Y dice que María entró. ¡Hola! ¿Cómo estás? Y Elizabeth cuando la oye, dice que el bebé saltó. Se puso loco. Saltó y dice que había alegría. Y en ese momento, cuando oye la voz de María, dice que Elizabeth es llena del Espíritu Santo. Es llena del Espíritu Santo. Y acá está la clave. ¿Cómo poder unir dos generaciones? ¿Podemos los viejos aprender tecnología? Sí. ¿Podemos los jóvenes aprender los consejos, la experiencia de los viejos? Sí. Pero es necesario el Espíritu Santo para que la familia sea unida. Una cosa es una familia que se comprende y otra cosa es una familia que está unida. Una familia que se comprende, se comprende hoy, mañana se pelea, no te voy, no te visito, a los tres meses se arregla, después otra vez, después otra vez, otra pelea, otro arreglo, otra pelea, otro arreglo. Pero cuando una familia se une, van a pasar cosas, porque el Espíritu Santo es el puente de las generaciones. Y en esta mañana, el mismo Espíritu Santo que descendió sobre Elizabeth, en esta mañana está operativo sobre nuestras vidas. y traerá sanidad, y traerá porque vas a conocer la palabra, y vas a entender el Espíritu Santo, y vas a discernir, y van a pasar cosas que en tu vida no vas a tener que manejarlo con el entendimiento, lo vas a manejar con el corazón y la revelación. Y Dios bendecirá tu casa. ¿Cuánto le decimos amén? Dale un aplauso. Dos cosas que hace el Espíritu Santo. Decí conmigo, primera cosa, comprendo lo que sucede en el otro. Dice que cuando Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, le dijo, ahora entiendo lo que te pasa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hizo que Elizabeth sintiera en su cuerpo lo que tenía el cuerpo de María. Las generaciones piensan, ¿qué pasa actualmente? ¿Cómo hacemos? Si vos supieras, en mi tiempo no era así, las cosas no se hacen así, y el pibe te dice, pero vos sos un viejo, un viejo verde, no entendés nada. Y ahí empiezan las peleas. ¿Por qué? Porque el joven quiere cosas, quiere descubrir, quiere avanzar, y el viejo ya las experimentó, ya se pegó varios tropezones, ya le pasaron cosas, ¿sí o no? Y ahí hay un choque generacional. Y aparentemente, esa diferencia generacional, después empieza una discusión, y empieza esto, y empieza, ¿sabes por qué se pelea la gente? Por pavadas, por estupideces. Pero María, dice que entró, y María, sabía, lo como era la casa, y sintió la alegría natural, pero Elizabeth, cuando descendió el Espíritu Santo, vio la plataforma espiritual. Yo quiero decirte, que lo natural es bueno, pero llega un tiempo, y es ahora, donde los padres, verán a los hijos espiritualmente, donde vos hijo, lo vas a ver a tu viejo, no como un grande, no como alguien que está pasado, no como alguien que no sabe nada. El Espíritu Santo, te va a mostrar los valores de papá, los valores del abuelo, los valores de mamá, los valores de los mayores, y le vas a decir, Espíritu Santo, gracias, porque habrá, un entendimiento espiritual, y las familias, ah, creo que en esta mañana, en esta mañana, ya hay cosas, que va a cambiar tu manera de pensar, si sos grande de los chicos, y si sos chico de los grandes, y si estás en el medio, para ambos lados. ¿Cuántos estamos en este lugar? Decimos, gracias, Señor. Los otros días me dicen, Pastor, yo ya no entiendo más a mis hijos, les di todo, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? Ahora, lo que va a suceder, es que el Espíritu Santo, te va a abrir, la realidad espiritual, a lo que Dios, quiere, hacer. Nadie le dijo a Elizabeth, nadie, nadie le dijo a Elizabeth, que María entraba, pero dice que Elizabeth, al oír la voz, vos vas a oír a tus viejos, o vas a oír a tus hijos, y en el tono de la voz, el Espíritu Santo, te va a revelar, cómo está esa persona, y te va a poner palabras, si vino mal, te va a poner palabras de alegría, si vino con preguntas, te pondrá las respuestas, si vino con inquietudes, te pondrá palabras de paz, pero prepárate, porque todavía nadie, te va a contar nada, pero el Espíritu Santo, te va a preparar, para que esa familia, comience a tener, Amén, gracias Señor, segunda cosa, decí conmigo, con el Espíritu Santo, veo a la gente, quienes son en Dios, pastor, mi viejo no entiende nada, ah no, lo conté, ¿dónde está Jorge? estaba por acá Jorge, recién, dice que, durante más de 50 años, tiene el papá, que tiene cerca de 70 años, y durante más de 50 años, tenía el problema del alcoholismo, Jorge es un chico que hace, ¿cuánto? ¿un año está con nosotros? Menos, meses, y mirá, mirá lo que es, en meses parece que hace, hace más de un año que está, porque ha abrazado la palabra, ha abrazado la verdad, y dice, lo primero que me volvió loco, dice, pastor, renuncié, yo era barra brava de River, renuncié a la credencial, me dicen que estoy loco, pero yo estoy loco por Cristo, y los otros días me dice, pastor, me tomé de una palabra, y quiero decirle algo, ya van tres asados, que mi viejo toma levité, yo le dije gracias Señor, porque hay una generación, de un joven, que llevó a Cristo, para que la palabra se cumpla, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libre, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú, y toda tu casa, si sos viejo, tus hijos, y si sos un hijo, quedate tranquilo, que tus viejos, te van a dar las gracias, y me dijo, me escribió anoche, me dice, pastor, lo invité a la iglesia, y me va a tener que aguantar, si yo a mi viejo, lo tengo en la iglesia, salgo y bailo con ustedes, en la plataforma, y decí que el Espíritu Santo, está en uno, porque cuando el Espíritu Santo, está en tu vida, vos te pones contento, con la locura de la gente, que siente, lo que es ser libre en Cristo, y en esta mañana, decirle gracias Señor, porque me pone feliz, ver a los locos, ponerse feliz, a la familia, restaurarse, como lo quiero a ese tipo, como te quiero a vos, como los quiero a cada uno, de ustedes, porque los he visto entrar, pero los veo ahora, cuando entramos, entramos con las manos bajas, y nadie dijo nada, porque sabíamos, que entrabas con una necesidad, pero ahora, te vemos con las manos levantadas, porque sabemos, cuál es tu realidad, y tu realidad, es que las necesidades, ahora tienen todas respuestas, en Cristo, ¿cuánto decimos amén? Gracias Señor, y si estás por primera, por segunda vez, lo que te está hablando, no es este, es alguien que te dice, te voy a bendecir, porque naciste en un ambiente, pero voy a transformar tu ambiente, porque te amo, porque te bendigo, porque hay planes para tu vida, gracias Señor, dice que Elizabeth sintió, lo que le pasaba, a María, el Espíritu Santo, te va a revelar, ¿qué le pasa, a la persona, que está al lado tuyo, sin, que ni siquiera, te lo cuenten, cuando te digan hola, los otros días, hablaba una, ¿cómo sabe usted, todo eso de mi pastor? no es que yo no sé nada, no, usted alguien le contó, no, porque es el Espíritu Santo, que prepara las situaciones, esta será una semana, que el Espíritu Santo, va a preparar lugares, momentos, encuentros, que tendrán el propósito, para que bendigas, si sos joven, vas a bendecir a un viejo, y si sos una persona adulta, vas a bendecir a un joven, vas a entender a las personas, que no piensan como vos, que no tienen la situación que vos, Elizabeth no tenía fuerza, de poder caminar cinco cuadras, pero María tenía la fuerza, de caminar 80 kilómetros, no, vas a estar al lado, de personas desiguales a vos, pero sobre el Espíritu Santo, nadie discute, y el Espíritu Santo, iguala a todos, puede venir un doctor en ciencia, puede que hayas terminado, apenas el primario, pero acá no se trata, de quien cuanto sabe, se trata de quien cuanto vive, el Espíritu Santo, y vas a abrir tu boca, y será bendición, y será bendición, porque cuando alguien, le dice al Espíritu Santo, gracias, ahí el Espíritu Santo, derrama en sobreabundancia, gracias Señor, y dice que la bendijo, ni siquiera le dijo, Elizabeth, ¿dónde está? Bendita, 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 ¿vos te imaginás? Llega tu hijo, hola más, bendito, esta vieja, ¿dónde va? Pero ese bendito, no entró acá, entró acá, le dijo bendita, bendita tú, y bendito el fruto, de tu vientre, vengamos del lado de los chicos, María, apenas alrededor de 20 años, le pasaron muchas cosas que no entendía, muchas cosas que la exponían, pero cuando ella entró, ella tenía una experiencia espiritual con un ángel, que le dijo lo que iba a suceder, y ella sin entender confió, pero en su lado natural, seguía cuestionándose, y teniendo preguntas, y te quiero hablar a vos, que venís a este lugar, que conoces al Señor, que amás al Señor, que el Señor te bendijo, te sostiene, y que no está en duda tu fe, pero muchas veces está en duda, ¿qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? No se lo dijiste a nadie, esa era la situación de María, María le dice, hola Elizabeth, y lo primero que dice, bendita tú, y bendito el fruto, de tu vientre, yo creo que en ese momento, a María le corre un escalofrío, y dice el cielo, me está confirmando, que lo que me está pasando, es Dios, en mi vida, el Espíritu Santo, te va a llevar a hablar, de tu familia, cosas que nadie te contó, pero será una confirmación, para fortaleza, de ellos, María en ese momento, habrá dicho, gracias Señor, yo no me atreví, a darte mis preguntas, pero vos las escuchaste, y me estás trayendo paz, Dios va a usar una persona, para traerte paz, en lo que estás sintiendo, porque quizás muchas veces, entre lo espiritual, y lo natural, nuestra cabeza, trabaja mil, pero Dios, es Dios de lo espiritual, y Dios, es Dios de lo natural, y para Él, no hay nada escondido, aún lo íntimo, de nuestros pensamientos, están delante, de su presencia, y en esta mañana, Dios dice, estoy confirmando, con esta palabra, que lo que he dicho, y he puesto en tu vida, nacerá, a pesar de quien le pese, a pesar de quien lo dude, a pesar de todo, lo que voy a hacer, lo haré, y en tu vida, dice el Señor, amén, gracias Señor, decí conmigo, la bendijo, y le puso un título, el Espíritu Santo, te va a ayudar, a rotular a las personas, rotular a las personas, es un efecto negativo, en lo natural, ¿sabes cómo me decían a mí? Dumbo, de ahí, nunca más me pude usar, el pelo corto, el orejón, el narigón, el chueco, ¿cuántos conocemos, lo que son los rótulos? hay rótulos que lastiman, hay rótulos que hieren, Jabez, era un rótulo, pero lo pusieron, por un nombre, y ¿sabes lo que hizo, el Espíritu Santo? puso rótulos, de reino, porque si lo natural, tiene rótulos, el cielo también, y le dijo Elizabeth, ¿quién soy yo, para que me visite, y ahí va el rótulo, la madre, de mi Señor, y quién rayo, le dijo a Elizabeth, número uno, que estaba embarazada, quién le dijo, número dos, de quién, y quién le dijo, número tres, que iba a ser ese niño, cuando iba a ser grande, es que cuando el Espíritu Santo, toma tu vida, te va a mostrar, no quienes son las personas, en lo natural, en lo natural, es un loco, una loca, un borracho, un trastornado, todo eso es rótulo natural, pero cuando veas, con los ojos del Espíritu Santo, ahí hay alguien, que Dios ha amado, ahí hay un predicador, ahí hay un profeta, ahí hay alguien, que sirve, ahí hay un pastor, ahí hay un ministro, ahí hay un adorador, ahí hay un empresario, ahí hay una, hay alguien, con mucha autoridad, porque aunque lo natural, haya querido, desarmar tu historia, el Espíritu Santo, dice, nadie tocará, lo que Dios ha establecido, y el cielo, cuando se abre, establece, para que las cosas, se hagan, vas a hablar, sobre tus hijos, lo que ha visto, Dios de ellos, vas a hablar, sobre tus viejos, lo que Dios, ha visto de ellos, no lo que la gente ve, no lo que la gente quiere, lo que el Espíritu Santo, ha diseñado, eso vendrá, y pondrá sobre tu vida, ahora no me digas, que no hay más cosas positivas, en la unión, entre dos generaciones, en nuestros tiempos, dos generaciones, puede ser, los dos extremos, de la vida, pero en Cristo, en Cristo, dice que, los jóvenes, que van a ser, verán, que, visiones, y los ancianos, soñarán, sueños, visión, y sueños, dos elementos, necesarios, para que una familia, crezca, en tu familia, son todos necesarios, los jóvenes, que a veces, se manda más de la una, y los viejos, que aparentemente, no entienden nada, eso es lo natural, pero cuando tu familia, está en Cristo, los viejos, son soñadores, soñadores, hijo, nieto, hoy tenés 14 años, y haces cada desastre, pero yo te estoy viendo, en los ojos de Dios, te estoy viendo, levantándote, por sobre todos, te estoy viendo, que vas a traer, a nuestro apellido, algo que nuestro apellido, nunca tuvo, a este, el abuelo, tuvo tercer grado, pero vos vas a estar, en Naciones Unidas, predicándole al mundo, que Jesucristo, es el Señor, no me digas, que no cambia eso, no me digas, que no cambia eso, y quizás, tengas que ir a visitar, este fin de año, hoy Navidad, a tu abuelo, y tu abuelo, nunca pisó en la iglesia, pero le digas, bendito abuelo, porque quizás, no entendés, en lo natural, lo que yo estoy viviendo, pero un día, fuiste el eslabón, para que yo pudiera nacer, y porque yo nací, y hoy estoy en Cristo, quizás, te toque partir, antes que yo, pero la Biblia dice, que mi casa, será bendecida y salva, nos vemos en la eternidad, que lindo que es eso, esta mañana, estaba, justo yo salí, estaba ayudando algo, a mi papá, y estábamos tomando unos mates, y él le dijo, aprovechó a decirle a ella, porque yo salí al patio, para que no escuche, y le dijo, quizás es la última Navidad, y yo después le dije, viejo, eso mismo me lo dijiste, en el 2005, y durás todavía 11 años, ¿sabes qué? En Cristo, no hay malas frases, ni tristes, aún todo lo que hables, que en lo natural, parece una carga, y una tristeza, cuando Dios lo procesa, es una bendición, y una alegría, por eso en esta mañana, que lindo que podamos estar, recibiendo esta palabra, para bendecir nuestros corazones, para que en esta mañana, le presentes a Dios, todas las cosas, y le digas Señor, tengo diferencias con mis hijos, tengo diferencias con mis nietos, tenemos diferencias, tenemos aún diferencias, entre nosotros, pero yo quiero, que puedas intervenir, estoy poniendo la mejor, le pongo la mejor onda, le pongo el mejor esfuerzo, pero aún así, todo lo que hace, mi hijo me duele, yo me estoy guardando, estoy queriendo ayudarlo, pero Señor, te pido que intervengas, y lo que va a suceder, es que el Espíritu Santo, te va a visitar, y va primero a poner paz, porque aunque hayan pasado, algunos años, los que están, y los que vienen, son extraordinarios, y en Dios, en esta mañana, estamos acá, para consagrar nuestra familia, quizás tu hijo, no está en este lugar, quizás tu esposo, tu esposa, no está en este lugar, pero si está en las manos de Dios, y los vas a ver, con los ojos, de la presencia de Dios, los vas a ver, no como la ve la gente, los vas a ver, conforme a lo que Dios, ha diseñado, para sus vidas, cuantos decimos, amén, damos un aplauso a Dios, ponete de pie, gracias Señor, tenemos la pantalla ya, anda o no anda, hay un pasaje, buscame, Mateo, capítulo, ahí está, miren este pasaje, miren este pasaje, esto es Jesús, hablándoles, a los discípulos, de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista, está preso, en la cárcel de Herodes, porque este, es de quien está escrito, y aquí yo envío, mi mensajero, delante de tu faz, el cual preparará, tu camino, delante de ti, Jesús, recibe a los discípulos, y los discípulos, le dice, Jesús, Juan el Bautista, pregunta, si vos sos, el que iba a venir, sos vos, porque él está preso, y está escuchando cosas, pero le entró una duda, y Jesús le dice, a los discípulos, recordándole, la palabra profética, de Malaquías, y le dice, sí, decíle a Juan el Bautista, que más importante, quién soy yo, quién es él, porque él es el que, el profeta habló, que iba a nacer, para abrir camino, a las buenas nuevas, mire cómo sigue, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor, que Juan el Bautista, pero el más pequeño, en el reino de los cielos, mayor, es el, es que él, qué difícil que es este texto, Jesús le dice, de los que nacieron de mujer, Juan el Bautista, es el más grande de todos, pero de los que nacen en el reino, el más chiquitito, es más grande que este grandote, y Jesús le está diciendo, lo natural, aunque bueno, necesitas lo espiritual, porque aunque las cosas, a veces no vayan como queremos, pero si estás en Cristo, sos un gigante, si tu familia está en Cristo, es una familia gigante, pastor no sabe las cosas que nos pasan, si, 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 pero aunque sea chiquitita, son más grandes que muchas, que todavía no tienen a Cristo, pero me llamó la atención esto, porque el mismo Jesús, lo llama Juan el Bautista, aquel, que iba a abrir camino, a Jesús, ¿cuántos me siguen acá? y yo me llamó atención, eso que leímos, estaba María, la visita el ángel, y le dije, le dice María, favorecida, vas a ser mamá, del hijo de Dios, y quiero decirte algo, vos sos jovencita, y el milagro es, que vas a tener un hijo, sin que conozcas varón, el Espíritu Santo, pondrá en ti, la semilla del reino, y quiero decirte otra cosa, miren lo que hace el reino, el reino no tiene problema, de moverse con lo natural, y le dice, pero tu pariente, Elizabeth, que es anciana, está de seis meses, porque también es imposible, para vos es imposible, porque no vas a conocer varón, pero para ella es imposible, porque ya tiene más de 80 años, ¿de cuántos meses le dijo que estaba, no se pierdan esta parte, ¿de cuántos meses? ¿de cuántos meses? de seis meses, llegó María a la casa de Elizabeth, y terminamos leyendo, que María, y se quedó María con ella, como tres meses, después, decí conmigo después, se volvió a su casa, ¿después de qué? ¿después de qué? ¿vos sos bueno para las matemáticas? me dijeron que sí, decilo por fe, ¿sos bueno sí o no? seis más tres, no le soplen ustedes, viste, siempre los viejos ahí, pero es un pibito, ¿viste? está ahí, la experiencia de los viejos, ¿cuánto es seis más tres? ¿cuánto tiempo tarda en alumbrar? y después de esto, se fue a su casa, ¿después de qué? ¿después de qué? ¿después de que nació? después que nació Juan, o sea, que para cuando Juan nacía, Jesús, ¿cuánto tenía? tres meses, Jesús, le dio la bienvenida a la vida, aquel que iba a abrir camino, para su ministerio, Jesús, Jesús, estaba, en el nacimiento, de Juan, el bautista, aquel, que iba a hablar, de Jesús, que todavía, no había nacido, y en esta mañana, Jesús te dice, ¿tenés ganas de abrirme camino? hoy quiero que nazcas, hoy vine, a tu nacimiento, porque vos sos el que vas a abrir camino, a lo que voy a hacer en tu familia, hoy voy a abrir camino, hoy vas a nacer en el Espíritu, ya naciste en lo natural, pero hoy vengo a tu nacimiento espiritual, vengo a tu encuentro con el Espíritu Santo, y en esta mañana de domingo 25 de diciembre, estoy insistiendo a tu nacimiento, porque vos vas a hablar de mí, vos vas a hablar a tus hijos, vos vas a hablar a tus viejos, vos vas a hablar a tu familia, y yo haré, y yo haré, y yo haré, aleluya, dos días caminó, en dos días podía volverse otra vez, pero los planes eran que, tres meses tenía que esperar, porque el cielo, cuando se abre, une la generación joven, con la generación adulta, en el cielo, el cielo cuenta con todos, con todos, tu familia, todos son familia, los grandes y los chicos, los que piensan igual, y los que piensan diferente, lo que aparentemente en lo natural, es imposible que se entiendan, déjalo que el Espíritu Santo, va a ser algo, va a ser algo, y en esta mañana, te voy a pedir que puedas cerrar tus ojos, y quiero que podamos orar, en los próximos minutos, que le muestres, y le enseñes a Dios, tu familia, tu familia, que si tenés papás, le digas Señor, tengo papá, tengo mamá, tengo hijos, tengo un hermano, me pasan cosas, tenemos diferencias, tenemos discusiones, pero a la luz, de lo que estoy oyendo, necesito, tu presencia, necesito que el Espíritu Santo, ahora comience, a cerrar las distancias, a construir puentes, necesito que el cielo, se abra, el cielo se abrió, para el crédulo, y para el incrédulo, el cielo se abrió, para María, y se abrió, para Zacarías, el mensaje, era el mismo, las edades, eran distintas, el cielo, no hace acepción, de personas, quizás alguien, de tu casa, se equivocó, muy feo, quizás alguien, pero Dios, te está diciendo, voy a sanar, voy a cerrar, todo pasado, voy a arrancar, toda raíz, todo pensamiento, toda historia, porque ahora, pongo revelación, pongo palabras nuevas, pongo bendiciones, en tu boca, pongo pensamientos, de paz, en tu corazón, pongo sueños, pongo un futuro, bendecido, por delante, pongo rótulos, de bendición, dirás que tus hijos, son bendecidos, que tus hijas, son únicas, que son prósperos, hablarás de ellos, con propiedad, y con autoridad, no es tu historia, la que va a forjar, tus palabras, es el cielo, que pone nuevo, nuevo, todas las cosas, quizás naciste, en un lugar, con poca cultura, con pocos recursos, con poco estudio, pasaron los años, pero llegaste hasta aquí, y fiel es Dios, hasta aquí, nos ayudó el Señor, hasta aquí, hasta una mañana, de domingo, de navidad, del 2016, para decirte, visito tu casa, visito tu ambiente, visito tu corazón, pongo mi dedo, y transformo toda tristeza, en alegría, deshago todo plan del enemigo, porque hay un plan del cielo, un plan eterno, te estoy viendo nacer, te doy paz en esta mañana, te doy alegría, en el corazón, quito las dudas, quito la tristeza, quito los rencores, para que cuando llegues, en este mediodía, a tu casa, puedas abrazar los tuyos, con autoridad, Dios te ha dado esa familia, Dios te ha dado esa mesa, nunca lo dudes, aunque hayan pasado los años, el cielo sigue abierto, el cielo sigue abierto, el cielo sigue abierto, velo a tus hijos crecer, con alegría, velo a tus hijos crecer, en Dios, velo crecer, en su vida personal, velo desarrollarse, velo próspero, velo saludables, velo sin ningún tipo de cadena, no lo veas con la historia que viviste, velo con lo que Dios está diciendo de ellos, Aleluya. ¡Gracias! ¡Gracias!